La Universidad de Guadalajara firmó convenio con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para el desarrollo de una red de banda ancha que beneficiará a 40 de las zonas metropolitanas más importantes del país. Con esta tecnología se facilita la conectividad y se propician herramientas de talla internacional para actividades de investigación e intercambio de la información. Para concretar la firma de este contrato del día de hoy participaron 30 instituciones para lograr alguna de ellas este contrato y quien lo ganó fue la Universidad de Guadalajara. Eso nos llena de orgullo y nos muestra que seguimos siendo punta de lanza en el asunto de las tecnologías. ¡Gracias!